Hola chicos y bienvenidos, estamos de nuevo en NVIDIA Track Simulator 2 y esta vez no estamos con el multijugador, a pesar de que como os dije, seguramente a partir de ahora me veáis mucho por ese modo de juego, hemos vuelto al single player para hablar de unas cuantas cositas pendientes que teníamos como os dije en el anterior vídeo, lo primero, perdón, seguramente tendréis que bajar el volumen debido a que estamos grabando ahora mismo con NVIDIA Shadow Cloud y mi voz y en general el volumen con el que puedo grabar ahora mismo es bastante mayor a la anterior seguramente tendréis que bajar un poquito el volumen a partir de ahora, perdón, como os he dicho y ya estáis viendo aquí uno de los Renault Magnum, uno de mis camiones favoritos con el que más me habéis visto conducir, probablemente completamente personalizado gracias a ese mod de tuning del que dispongo y que siempre ya os mostré desde hace tiempo y poco más que comentar, estamos con el pack de Bar Duarte de Trailers que aún continúa en funcionamiento y me gustaría comenzar este viaje estamos al lado de Dresden y nos dirigimos hacia Katowice, territorio polaco en cuya frontera con Alemania estamos justamente ahora, así que poco más que comentar vamos a arrancar el motor y nos vamos al interior, motor cuyo sonido V8 de esos open pipes podéis oír perfectamente y es que es el sonido hecho por Nightzone como ya sabéis, aquel mod que sigue funcionando todavía también y no solo eso, sino que tenemos las físicas que en multijugador, como podréis haceros la idea no pueden utilizarse y de ahí que haya querido venir a al single player más que nada para enseñaros un poquito también la compatibilidad con esta última versión de Eurotrack Simulator 2 cuya actualización 1.10 nos ha venido hace poquito se nos echó encima con unas cuantas novedades no quizá en cuanto a ¿cómo decirlo? en cuanto a contenido programable, físicas y mejoras pueda referirse pero sí, en lo que a una gran novedad muy esperada además, gracias a sus noticias en el blog pueda referirse como eran las pinturas metalizadas no sé si os habéis fijado en la pintada de este Renault Magnum pero tiene un tono metalizado muy muy moderno y muy diferente a todo lo que hayáis podido ver antes en mis vídeos y eso se debe justamente a esa novedad que comentaremos en breve el caso es que ya echaba de menos jugar un poquito en single player jugar con el tráfico que estáis viendo ahora ya en la carretera a pesar de que con esta tormenta y a estas horas de hecho se nos debería echar la noche encima en breves no haya tanto tráfico pero sí que a pesar de ello echaba de menos el tráfico y la lluvia ¿por qué no decirlo? con ese mod de sonido The Night Zone también que hace que la lluvia sonara tan realista como comentamos en anteriores vídeos un mod que sigue funcionando perfectamente en estas últimas versiones y es que de eso íbamos a hablar no solo eso sino que como ya sabéis en multijugador la lluvia en general el clima lo desactivé por las razones que os comenté en la introducción al multijugador en el último vídeo y gracias a eso me gustaría principalmente poder conducir un poquito con esta lluvia para que no se nos olvide que también hay tormentas y también hay climas muy muy variados en Eurotrack Simulator y es que el Realistic Weather ese Improved Weather ese mod tan famoso tan conocido que tanto he utilizado que era más bien un mod gráfico que hacía de digamos toda la ambientación, todos los cielos y el clima un poquito más realista con unos tonos más realistas ahora mismo no está en uso, lo podría utilizar de hecho hay versiones más nuevas a las últimas que os traje pero por suerte en las últimas actualizaciones de Eurotrack hemos visto que no solo han mejorado muchas cosas en cuanto al tráfico, en cuanto a otras tantas cosas sino que además de eso también retocaron un tanto el contraste y otras tonalidades en cuanto a los gráficos además de como no la inclusión de aquella vegetación de la que hablamos hace un tiempo pues como podéis imaginar gracias a eso he decidido no utilizar el Improved Weather y volver un poquito a jugar con el juego original de manera que veamos realmente como luce ahora mismo Eurotrack Simulator y de hecho no tengo como he dicho ningún mod gráfico instalado solamente el filtro de FXAA como ya sabéis cuyo, como ya sabéis setup o configuración modifique a mi gusto de manera que también modificaba mucho las tonalidades y las luces que podíamos ver en el juego pero eso lo he desactivado de forma que ahora mismo tengo activado el FXAA es decir, lo tengo instalado ese que os presenté en un vídeo lo podréis encontrar en mi lista de reproducción con ese mismo título del que hablamos de cómo instalarlo para que lo descarguéis y lo único que he hecho ha sido desactivar simplemente los tonos es decir, el cambio de tonos que creo que de hecho lleva el nombre de Tone Map o mapa de tonos que hacía que cambiaran los contrastes las iluminaciones del juego por lo demás los filtros de isotrópicos o filtrados de texturas suavizados de bordes si los he aplicado de forma que desactivando el MSAA la tecnología MSAA que viene por defecto en Eurotrack tenemos un filtrado y un suavizado un poquito más avanzado más suave y más preciso que hace que ligeramente los gráficos mejoren si disponemos de un ordenador un poquito potente como el mío a estas alturas y bueno dejándonos a un lado y hablando de la update de esa actualización que nos vino con esas pintadas de las que vamos a hablar ahora mismo vemos que por aquí parece que tenemos unas cuantas obras vamos a bajar un poco la velocidad y como os comentaba me gustaría hablar de esas novedades que encontrábamos en la update por un lado que sepáis que como he dicho no son muchas en cuanto a contenido en sí sí que tenemos que comentar que se ha añadido una serie de configuraciones en el archivo physics para todos aquellos modders o amantes de unas físicas más realistas como las que llevo yo ahora mismo en cuanto a las físicas de la quinta rueda como ya sabéis la quinta rueda se le llama al enganche del camión porque al fin y al cabo digamos que tiene una forma circular y hace una serie de movimientos como el de una rueda es decir movimientos circulares donde evidentemente gira el eje del enganche de nuestro trailer a eso se le llama la quinta rueda y evidentemente esa quinta rueda tiene ciertas físicas que todavía no están muy avanzadas en cuanto cuando enganchamos como ya sabéis es algo completamente arcade pero seguramente iremos avanzando en ellos SFS estará trabajando y por el momento se pueden modificar ciertas físicas gracias a esta nueva actualización que puede interesar a muchos modders y veamos también modificaciones en el comportamiento de los remolques que en mi opinión desde luego ya están más que más que aceptables por lo demás como no el tráfico sigue siendo mejorado algo que en el multijugador no vamos a ver evidentemente para todos los amantes del single player que aún sigáis jugando mucho gracias yo creo sin lugar a dudas a los mods deciros que sí sigue mejorándose y no solo eso sino que además principalmente se han modificado aspectos en cuanto a sus aceleraciones para que sean aún más suaves algo que ya se mejoró desde la implantación de la nueva IA y además de eso también se han implantado accesorios son muchos los modders que han hecho que aparezcan como ya sabéis camiones con pintadas reales mod que ahora mismo no tengo activado aquel bonito mod de JCCAT y que podréis activar sin ningún problema hay versiones nuevas no tenéis más que buscarlas en el TS2.LT y además de eso también se modificaron muchos accesorios el hecho de poder ver camiones completamente tuneados en carretera pues bien el caso es que SFS también ha trabajado en ese aspecto y ahora sin necesidad de mods veremos que también hay coches y camiones en el tráfico modificados de manera que no todos los modelos sean el modelo por defecto que viene de fábrica eso sí otra de las novedades al menos en lo que al blog que he leído pueda referirse y bueno veis que sigo con el mod que hace que que no estén los símbolos grandes con los que interactuar de manera que en el peaje veis esas X rojas donde podemos pulsar nuestro nuestro botón asignado para en este caso pagar el peaje queramos o no hay que hacerlo y mientras vamos saliendo esos pequeños fallos que veis esas partes rojizas de los mercedes son evidentemente debidas al al pack de tuning que tengo instalado cuyas muchas partes ya no son compatibles con esta versión y que seguramente desactivaré y evidentemente no veréis en el multijugador ni mucho menos y es que pronto como ya sabéis os voy a hablar un poquito del blog de SCS ya ha sido ya fue anunciado como os dije en anteriores vídeos la licencia con mercedes pronto veremos no solo la licencia es decir los camiones licenciados con el logo real sino el nuevo mercedes artros que está siendo muy esperado en el que ahora mismo SCS está trabajando y no solo eso sino que también el nuevo DAF el nuevo DAF XF ese modelo tan moderno que ya hablamos en anteriores vídeos y que debería de estar al caer seguramente pronto lo veremos en alguna actualización y no solo eso sino que hace menos de dos semanas SCS anunció que están trabajando muy duro y seguramente debido a eso se hayan retrasado sus camiones en otra extensión DLC del mapa como ya sabéis tenemos la extensión GOING EAST que nos da la opción de ir justamente a donde vamos ahora hacia Polonia y gracias a esta nueva extensión ¿a qué no sabéis a dónde vamos a ir? pues vamos a tener la oportunidad de irnos al norte a esas tierras donde íbamos gracias a PROMODS ese increíble mod que extendía el mapa hacia tierras escandinavas y parte también de Francia y que como ya sabéis yo utilicé en últimos vídeos y que ahora no estoy utilizando más que nada para que veamos el juego original en su versión por defecto pero que sepáis que SCS está trabajando casualmente en esos territorios escandinavos y la siguiente DLC de mapa que veamos de extensión como vemos va a ser casualmente y seguramente imagino llamada GOING NORTH de manera que nos podamos ir a territorios escandinavos hacia Finlandia Suecia Dinamarca y todos esos territorios entre otros y Noruega como no no me lo puedo dejar que seguramente que enlacen también con la parte norte Polonia Rusia toda esa zona la verdad es que es muy esperada y están trabajando muy duro en ello de manera que han dejado bien claro que cada mapa cada DLC y cada extensión es algo en lo que están trabajando más duro que en las anteriores de manera que veamos el avance también en cuanto a las tecnologías y en cuanto al trabajo de diseño realizado por SCS y cada novedad que nos traigan sea un ejemplo más del trabajo duro también avanzando y no sea todo repetitivo al fin y al cabo no veamos simplemente las mismas carreteras los mismos terrenos pero con otros nombres ese es su objetivo y la verdad es que creo que lo van a cumplir porque en el blog vais a ver muchísimas imágenes si tenéis cualquier duda para poder consultar y ver paisajes ya de ese ese pack de expansión que pronto tendremos con nosotros cuyas fotos ya han subido como he dicho por lo más de más decir que tenemos poquitos mods ahora mismo instalados ya os he dicho que tengo el pack de Baharduar que como ya sabéis cambiaba simplemente añadía algunos trailers y cambiaba también las skins de manera que vemos empresas reales en las pintadas de los trailers y tenía librerías muy extendidas que creo que hacen al juego bastante más interesante y por lo demás no tenemos gran cosa seguimos utilizando las físicas de Nightzone en su versión 1.3 como ya os dije que hacen que la suspensión sea un poco más realista después de aquella actualización que modificara las físicas y no tenemos ni el pro mods ni ningún otro mod gráfico como ya os he dicho tenemos las empresas reales y el pack de tuning instalados y como no este Magnum hecho por Nox con esas updates que mejoraban el modelo lo hacían más realista y le llenaban de detalles gracias a los que entre otras cosas podemos disfrutar de ese GPS en el interior como ya sabéis por lo demás poco que comentar seguramente próximamente me veréis más por el multiplayer pero me vi obligado a hacer este vídeo más que nada para hablar de las pintadas metalizadas que vais a poder encontrar y es que esas mismas pintadas han sido consideradas por SCS como una DLC pero una DLC gratuita como regalo a toda la comunidad de jugadores que podréis digamos comprar o haceros con ella simplemente gracias a World of Tracks es decir la web donde como ya sabéis tenéis vuestro propio perfil crearéis vuestro propio perfil donde poder subir fotos y no solo eso sino que también podréis entre otras cosas ver fotos de los desarrolladores que los desarrolladores elijan como mejores todo fotos subidas por jugadores y también comentarlas hacer un montonazo de cosas además de estar al tanto como no de las novedades del blog el caso es que gracias a eso han hecho un nuevo menú digamos en la web en nuestro propio perfil donde tendremos las extensiones de nuestro juego como la DLC o en este caso esa DLC de pintadas de las que estábamos hablando con la que os podréis simplemente hacer vía World of Tracks con la que simplemente pulsando un botón os enviarán o simplemente os aparecerá en vuestro perfil como he dicho vuestra llave que podréis canjear como no en Steam para automáticamente descargar este nuevo pack de pintadas con las que automáticamente todos una serie bastante grande de camiones bueno de hecho todos dispondrán con como digo un pack bastante interesante de pintadas metalizadas que la verdad es que tienen un look muy espectacular y muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora disponen de una serie de efectos en lo que a la iluminación se refiere que para algo evidentemente llevan el nombre de metalizados y la verdad es que son muy muy espectaculares lucen muy bien y no solo eso sino que el propio pack además de traer pinturas de por sí como la que llevamos ahora que es más bien lisa además de eso podréis disfrutar de una serie de pintadas que tienen efectos digamos en los que con diferentes tonos modificando a nuestro gusto los tonos y los colores de esos de esas pintadas completamente personalizables podremos hacer nuestros propios diseños de manera que al fin y al cabo cada pintada metalizada luzca completamente diferente la una de la otra y dejando hablado eso seguramente ahora os enseño el ejemplo vamos a llegar a nuestro destino y aprovecharé poder finalizar el vídeo vemos que la niebla se está yendo y ya evidentemente como os he dicho es completamente de noche me parece espectacular siempre como luce el juego después de haber llovido con estos reflejos vamos a quitar los limpia parabrisas y vamos a ir despacito ya buscando nuestra fábrica destino aquí en Katowice ciudad en la que vamos a entrar justamente ahora territorio polaco parte de la TLC Gowinist como hemos dicho y poco más que comentar como veis tenemos el sonido del Magnum del V8 que hemos comentado nada más empezar y hace que el motor se oiga bastante mejor y podamos también oír el exterior sin necesidad de que el sonido sea excesivamente alto esto en el multijugador evidentemente está modificado y sin la posibilidad de utilizar estos mods pues nos vamos obligados a tener que subir el volumen para que podáis oír un poquito el motor de manera que cuando nos vamos al exterior no me oigáis en absoluto pero aquí sí que lo vais a poder hacer y lo dicho vamos a buscar esta fábrica que ya la podemos ver en el GPS de hecho un poco más hay que ver de noche vemos que no hay mucho tráfico es de noche no vamos a poder disfrutar de ese tráfico que tanto echaba de menos pero lo dicho tenéis también la sección de comentarios para ya de paso decirme si preferís que os traiga más vídeos single player más vídeos multiplayer en general en mi opinión seguramente juegue al multiplayer por la serie de novedades y todas las cosas que vayamos encontrando pero siempre estaremos al tanto como no de las actualizaciones y siempre me podéis preguntar acerca de mods que os interesen para probarlos yo también que siempre viene bien de hecho hay muchísimos mods y ya no os voy a traer tantos camiones en exclusiva que vayamos viendo porque son un montonazo la verdad los modelos que encontramos y creo que la fábrica está aquí al lado ahora en breve como he dicho cuando desenganchemos o antes de desenganchar simplemente antes de despedirme iremos a modificar uno de mis camiones en la flota que dispongo como el Ibeco del otro día mismamente seguramente sea un buen ejemplo para que podáis ver más que nada las pinturas metalizadas en un momentín y creo que esta es la fábrica porque la verdad es que en el GPS me pierdo bastante si es FedEx fábricas modificadas también gracias a los mods evidentemente y veamos por suerte evidentemente en single player no tenemos tráfico en las fábricas algo que echo de menos es verdad que sí que es algo que me encanta la acción de la gente aparcando en las fábricas si vemos que ahí tenemos la X roja lugar bastante más difícil donde tendremos que aparcar aunque a pesar de ello hemos tenido suerte esta fábrica es una de las más simples es uno de los muelles más fáciles donde poder aparcar y de noche como podéis ver no veo absolutamente nada respecto a donde puede estar esa X así que voy a poner la cámara exterior ¿por qué no? para que veáis ya de paso el metalizado de nuestro camión aquí lo tenéis veis que el brillo es muchísimo más exagerado y bueno vemos que ya de paso estoy aparcando bastante bastante de lado no sé si me voy a dejar aparcar ahí me digo bastante aunque sí quizá me puedo acercar un poquito y como veis los reflejos son mucho más exagerados como he dicho pero claro ahora sin una luz que nos que nos alumbre el camión pues poco podéis ver aunque sí que veis esas tonalidades como cambian en mi opinión bastante espectacular y parece que sí nos va a dejar aparcar ahí vemos como ya estamos muy cerquita de atrás ahí lo vamos a dejar un poquito para adelante y yo creo que esto va a ser suficiente pero antes de desenganchar vamos a poner el estacionamiento quitamos las luces apagamos el motor y antes de irnos antes de despedirnos vamos a ver esas pintadas de las que hablábamos aquí tenéis el camión con este tono metalizado todos esos detallitos gracias a como no en este caso el mod de Nox que mejoraba en general todos los detalles del Renault Magnum y vamos a irnos como ya sabéis aquí en el manager de nuestra compañía al panel de camiones en mi caso está en Euskera en Vasco pero la verdad es que es bastante intuitivo y vamos a ir a por ese Iveco Stralis que creo que lo tengo aquí mismo como ya sabéis podemos ir a mejorarlo a tunearlo en este caso tengo a Alina conduciéndolo y vamos a ir al panel de pinturas donde podréis encontrar todas estas nuevas pinturas además de como no las pinturas por defecto de fábrica los colores personalizados que en este caso no son brillantes y luego tenemos esta serie de tonos metalizados estos los vais a encontrar en todos los camiones como habéis visto de hecho esta es la pintada que llevo ahora mismo en el Magnum y luego como no podremos personalizar estos tonos a nuestro gusto no solo eso sino que como veis tenemos siempre tres tonalidades que personalizar de manera que podemos jugar con esos brillos que se generan de manera que consigamos efectos la verdad es que muy diferentes en cuanto a las tonalidades de los metalizados que parecen más bien pinturas nacaradas que veíamos en juegos especialmente de tuneados de coches vemos muchísimos de los efectos y aquí es cuando llega una cosa importante debéis tener en cuenta que aquí los camiones lucirán muy diferentes a como luzca cuando les pegue la luz del sol y la mayor referencia gracias a un youtuber que he podido recibir me lo he tenido en cuenta y es verdad y es que la referencia que debemos tener en cuenta a la hora de saber cuál es el resultado final cuando luego nos pegue el sol en el camión y queramos sacar fotos y saber cómo va a lucir de verdad es la parte superior si os fijáis en esta parte simplemente vemos un tono oscurecido con muchos reflejos y no distinguimos ningún detalle en cuanto a estos tonos pues bien si venimos a la parte superior y hacemos un poquito de zoom veréis de verdad lo que pasa con esta pintura y es que aquí estáis viendo efectivamente que tiene una serie de detalles en este caso Aqua Serenity que efectivamente luce como gotas de agua y cuyos efectos como veis podremos modificar hay gente que prefiere hacerlo más hacia blanco más hacia negro son simplemente efectos que podemos modificar a nuestro gusto y que hacen que como veis desde esta cámara se vea realmente pues ahora como veis con estos efectos morados y verdes realmente el resultado final será esta parte exterior donde pega más luz en este caso en el taller seguramente esto se ha corregido pronto pero gracias a esto veréis los efectos que de verdad se generan con cada pintada de todas estas que podréis aplicar a vuestro camión y no solo eso sino que ya hay una DLC por unos no sé si son dos eurillos que ha sacado SCS con más pintadas aún en las que podáis modificar a vuestro gusto todas estas digamos diseños metalizados hay unos cuantos más os podéis hacer con ella yo todavía no dispongo de ella y aquí tenéis como no los originales que ya disponíamos antes con ellos y no solo eso sino que hay un concurso ahora mismo durante este mes en el que podéis participar para subir vuestro diseño mandar a SCS vuestro link en el blog podéis verlo no os voy a quitar mucha de la intriga en el blog podéis leer acerca de ese concurso en el que participar enviando el link a SCS con vuestro perfil de World of Tracks con el diseño que habéis realizado y una foto como no con digamos un paisaje o un estado o una posición del camión más o menos bonita en la que presumáis de vuestro diseño y podáis por qué no participar y acceder a los premios que no son pocos así que nada más chicos estar al tanto del blog de SCS para todo lo que queráis y aquí lo vamos a dejar nada más por ahora vamos a salirnos sin realizar ninguna modificación y lo dicho os voy a dejar con mi Renault aquí de fondo y ya sabéis tenéis la sección de comentarios para cualquier duda si tenéis que estar al tanto del todo lo que ocurra en mi canal suscribiros no dudéis y darle like para que yo sepa que os ha gustado y nada más chicos espero que paséis buenos días nos vemos en la próxima